El Economista Televisión Japón y Canadá acordaron mantener la promoción del libre comercio, además de seguir alertas sobre Corea del Norte luego de sus ensayos de misiles. Los primeros ministros de ambos países, el japonés Shinzo Abe y el canadiense Justin Trudeau, hablaron este miércoles por teléfono y de acuerdo a un comunicado de la Cancillería del País Asiático, Libre Comercio y Pyongyang, fueron los temas centrales. En la llamada, ambos jefes de gobierno analizaron cómo responder al retiro de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica. Respecto a Pyongyang, Abe y Trudeau calificaron de intolerable el ensayo misilístico de Corea del Norte del 12 de febrero. Por ello, reiteraron su disposición a mantener la colaboración para que se apliquen con efectividad las sanciones que ha aplicado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para estas acciones norcoreanas. Con información de agencias, El Economista Televisión. El Economista Televisión El Economista Televisión El Economista Televisión El Economista Televisión